¿Te has sentido atrapado en un ciclo de autoboycott que afecta a tu éxito financiero una y otra vez? Déjame compartir contigo una historia inspiradora que te mostrará cómo puedes cambiar tu destino financiero utilizando la neurocuántica. Hablemos de Elon Musk, un hombre que resuena en todo el mundo en la actualidad. Desde muy temprana edad, Musk empezó a aplicar sus habilidades mentales de una manera única y creativa. Utilizó los principios de la neurocuántica para nostrir una mentalidad expansiva, permitiéndose soñar en grande y visualizar escenarios aparentemente imposibles. Musk utilizó la sensorización y la construcción de escenarios positivos en su mente para superar obstáculos. Aplicó la neurocuántica al centrarse en soluciones en lugar de problemas. Aprovechó el poder de su mente para generar ideas innovadoras e incluso resolver desafíos técnicos complejos. Elon Musk personifica lo que la neurocuántica puede lograr en una persona. ¿Te gustaría conocer las técnicas que Elon Musk ha aplicado para obtener unos resultados excepcionales? Entonces te invito a registrarte en nuestra masterclass gratuita, que revolucionará tu percepción sobre cómo lograr el éxito financiero. Mi nombre es Alberto Espinosa, soy mentor en neurocuántica, y estaré compartiendo contigo las claves para desbloquear el potencial ilimitado de tu mente. La cita está programada para el próximo 29 de septiembre. Asegura tu lugar, los cupos son ilimitados. Y eso no es todo. Si te registras ahora, recibirás mi meditación binebral, diseñada para estabilizar tu estado emocional y tener un mejor rendimiento personal y profesional. Empezarás a transformar tu mente hacia el éxito desde hoy mismo. Regístrate ahora y únete a esta increíble masterclass. Te espero. Regístrate ahora y únete a esta increíble masterclass.